Para que todos los días son Navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonríe al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad En Navidad Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que lluevan semillas del amor En Navidad Para que al compren los campos con tu amor En Navidad Para que cantes con más de una canción Arre borriquito, arre burroane Arre borriquito que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de bodas En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te sirva el caminar Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Esperas al niño en la cuna Para que siembres cosechas de ilusión En Navidad Para que todos un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canción Mi niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco Mi niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de bodas En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que se abra la puerta Y no se pierde más En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Eh! Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar